jeje pero qué pasa en primer lugar me gustaría que regalaras tu pulgar arriba que dejaras tu like en este vídeo porque se lo merece tenemos la beta ok la próxima beta ya aquí para que tú te registres lastimosamente escucharme bien son pocos cupos ya que pues la beta se complicó un poco y sólo van a requerir de 800 cupos porque la beta se va a llevar a cabo en asia otra vez así que pues contestar bien todo les voy a dejar el link en la descripción de este vídeo que los va a llevar a mi sitio web y ahí está el para que lean vale está el artículo se los he puesto completamente todo para que lo lean y contesten exactamente todo bien ok todo bien porque nos vamos a colar a la beta de asia porque necesito que varios de ustedes pues prueben el juego así que contesten cada cosa que les dicen ahí contestó correctamente y no sólo ellos cuando les digan que pongan su teléfono y modelo tienen que hacerlo y recuerden de que este juego pues está súper exigente súper normal y y no me vengan no me van a poner ahí en el teléfono tengo j5 modelo prime samsung galaxy no lo vayan a poner porque obviamente no los van a invitar si ponen eso tiene que ser un teléfono pues mamadísimo mamadísimo a menos a menos de que ellos ya hayan optimizado más el juego que lo dudo muchísimo yo creo que lo mínimo que están aceptando son con la optimización que han puesto digamos que se dio unos 3 gb de ram o creo que los mismos 4 gb de ram en un teléfono así que en la descripción de este vídeo estará el link que lo llevará a mi sitio web ahí está el artículo lean y ahí mismo estará el link que los va a llevar a que completen el registro para así ellos ver si los invitan o no así que pues regálame tu pulgar arriba suscríbete activa la campanita y la beta pues estaría llegando el 21 de abril ok 21 de abril se estarían abriendo los servidores bueno lean el artículo que hay se los he dejado ahí en el sitio web del lanzamiento ahorita hace unos minutos fue lanzamiento de mi sitio web se los ha dejado ahí el artículo para que lo lean bien y todo en español y